Arriba las palmas Como puedo parar, con ese ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, a marcha sin igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, y salta, 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 salta La manita arriba, la manita arriba, la manita arriba, la manita arriba Para allá, para acá, para allá, para acá Para allá, para acá, para allá, para acá Paralisa, paralisa, paralisa Por otro lado amigo Por otro lado amigo No se falta 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 Noaquimos toques ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vamos a verte nistos chiquillos ¡Muchas gracias! ¡Esto suena en irse a bailar!